Amigos de Noticel, muy buenos días a todos. En esta mañana predominan nubes tipo cirrus. Estas son nubes de cristales de hielo porque están muy altas en la atmósfera y cuando interactúan con los rayos del sol se pueden formar halos solares que son esos círculos luminosos que circulan al sol. Así que no descarto que durante el día de hoy algunos de ustedes lo reporten. El tiempo ha estado variable en la zona sur de Puerto Rico. Ha estado entrando muchos grupos nubosos que vienen desde el mar Caribe hacia el norte y de hecho esa humedad combinada con las altas temperaturas de los vientos del sur van a provocar que los índices de calor estén bastante altos hoy. Así que manténgase en lugares frescos y bien hidratado. Mañana llega un sistema frontal a Puerto Rico. Es un frente frío que hoy está hacia el norte de Haití y está progresando al sureste y de hecho va a estar cruzando a Puerto Rico y se va a mantener sobre nuestra isla entre jueves en la tarde al domingo. Y esto pues porque este sistema frontal va a quedar casi estacionario, esa banda húmeda sobre nuestra zona, lo que va a provocar frecuentes periodos de lluvia a través de nuestra región. Esto trae complicaciones a su vez para aquellas personas que están viviendo bajo carpas, algunas de las cuales pues son muy débiles a la lluvia o sencillamente como están en terrenos que no son terrenos firmes, pues también pueden ocurrir algunas situaciones. Así que por favor tengamos eso presente en los próximos días. El mar va a estar también deteriorándose nuevamente, aunque no con las alturas que vimos en el pasado fin de semana, que fue un evento de olas gigantescas de 16, 20 pies. En este caso estamos, estaremos observando entre 6 a 8 pies y eso se manifestará a partir del jueves en la noche al viernes, que las olas y marejadas del norte van a estar entre los 6 y 8 pies de altura. La actividad sísmica en horas de la madrugada ha sido menor que en otras madrugadas, sin embargo, entre la medianoche y las 8 o 9 de la mañana lo que habíamos observado eran tres temblores, uno de los cuales fue de magnitud 4.2 y ocurrió a las 5 y 37 de la mañana. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.